¡Matones! Eh, ahora son dependientes. Venga, nos tratarán bien. Vamos. Oye, Zapatero, estoy buscando calzado deportivo. ¿Qué número calculas que...? ¡Huelo! ¡Tamato Simpson! Tío, estamos trabajando. Nos la vamos a jugar con el señor Friedman. El calibre es para pedir los pies y nada más. Sí, señor Friedman. Perdone, señor Friedman. Esa corbata le hace juego con los ojos, señor Friedman. ¡Me los atas mal! Me gusta por arriba y por abajo, no por abajo y por arriba. Vuelve a atarlos todos. ¡Atención, comerciales de ventas a media jornada! Dejo este empleo para trabajar en Dale al Tamale porque el sueldo es mejor y mi madre está enferma. Si se va, ¿qué pasa con la norma de no maltratar a los clientes? ¡La norma se viene conmigo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah, ah, ah!